La Secretaría de Ambiente espera la llegada de 15 a 20 caballos provenientes de las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar que trabajaron por largos años salando pesadas carretas por toda Bogotá. Estos equinos serán entregados voluntariamente por sus dueños en las instalaciones de la UDCA, donde expertos valorarán su estado de salud. Por otra parte, el pasado 25 de abril, habitantes y visitantes de la localidad de Obosa participaron de la Guambariva Catá Resiste, organizado por la Secretaría Distrital de Ambiente como parte de las actividades de celebración del Día Mundial de la Tierra. En este encuentro ambiental se proclamó un manifiesto colectivo en donde decenas de personas dejaron consignado el derecho de los pueblos al agua, al territorio, diversidad cultural y al respeto por la vida. Finalmente, el pasado 25 de abril, la Secretaría de Ambiente con la ANDI y la UAESP lanzaron la campaña Ecolecta que busca promover la entrega voluntaria de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado. Ecolecta contará con seis puntos de recolección de estos aparatos, ubicados en los centros comerciales Gran Estación y Serra 100, Metrópolis, Calima, Unicentro de Occidente y Centro Mayor el último fin de semana de cada mes.